Hola amigos de Youtube, ¿os ha pasado alguna vez que os habéis vuelto a su normal y no os habéis acordado de como sentaros como este tío? Pues fácil, yo tengo la solución a vuestros problemas ¿Cómo de los pasos podréis aprender a volver a sentaros? Paso 1, hacer flexiones No os vale, no hace falta que hagáis más, si hacéis 3 o 4 lo haréis mal porque tiene que crear una retícula endoplasmática para que podáis sentaros bien, si no va a ser una puta mierda todo Paso 3, para que podáis sentaros en una silla, coger una silla y gritarla para que sepa quien manda Paso 4, para que podáis sentaros en una silla, recitarle un poema romántico a la silla para que le guste ¿Que no es cierto ángel de amor, que en este apartado de orillas si viene tu novio y nos pilla, las hostias me las llevo yo? Ya podréis sentaros en la silla por fin ¡Conseguido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!